Uh, recuerdo un día como hoy Me fui de casa a tocar rock and roll Lo que hacemos nosotros tiene más que ver con el alma Y con algo descontrolado, con el desborde, con el caos Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Es un gran momento, contanos que se viene Voy a hacer un disco nuevo Todos ya nos fuimos de aquí Todos ya nos fuimos de casa Para tocar rock and roll ¿Y nos podés adelantar algo? Creo que va a ser una bomba atómica Y se va a llamar El amor después del amor ¡Gracias! ¡Gracias!